A ver, vamos a ver, que tengo un puñero en lugar, va a estar mucha noche, va a volver mucha noche a los bares. ¿Sí me ha llamado mucha noche? Sí que sí, anuncios a ellos, que va a estar mucha noche, más a los nanos nos ha cerrado. Mucho me ha gustado, a ver, mucho me ha gustado, esa gente, mucho me tiene unido, ¿verdad? ¿Qué tal Paco? ¿Cómo está? Cómo tengo mucho que contar lo que hiciste en el día que les hiciste, en el día que les hiciste. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo está? No me voy a faltar ni más, porque yo tengo que faltar. ¿No me voy a acordar? A mí no me voy a parar el cuerpo, no me voy a quedar en el día, me voy a quedar en el día, me voy a quedar en el día. Dijo, perdón, es tiempo a descansar, descansa me cago, y no me quiero mi cama. No me quiero cama, mi cuerpo. El mío no quiero, el mío no quiero. Yo me he estado hablando así que me pasó en Panadello. Panadello que me voy por la casa, Pito, ahí, me asume mal en tanta... ¿Qué? 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 Me voy por la cama, me voy por la cama, me voy por la cama, me voy por la cama. Es el mismo mismo. En este tiempo de primavera. Abajo. Nunca de cama. Cuando ando calzado de bronquio. Ando calzado de bronquio. Pero... Teño flema. Una flema muy fea. Verde. Calabandas por la mañana. Está ahí enganchado y no quiere salir. Enganchado no hay manera de salir. Teño mucha flema. Para mi primavera. Para mi primavera sin el hermano de flema. Claramente. ¿Qué te pasó? Estoy vendiendo un par de libros. Ahora falo perfectamente. Hay que ver. Hay dos libros. Un que se llama. Y otro que le diga. Malaventura que no tiene sentido el humor. Ni la puta que lo perió. Y otro que le diga. Y otro día. Teño una lectura rápida como un raposo. ¿De qué? ¿De qué iban? Un raposo que me lo parecía. Para baixo. Y después cuando el pueblo ya no podía hacerlo. No podía hacerlo. Esa fue una. Si no podía hacerlo. Y el otro. Fin. Se acabó de ir. ¡Lápidamente! ¡Visto de visto! ¡Ah! ¡Tiene por lo menos 7400! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Otro fue más! ¡Eh! ¡Otro fue más tal! ¡Porque era! ¡No era rapaza! ¡Eravante de Periché! ¡Eravante! 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 ¡Está bien! ¡iempo! ¡Que era lo crezco! ¡Que de no lo crezco! Estuve todo假riendo un curso de programación, para otros ordenadores, porque yo estuvo metiendo windows 2000 no 토 los mus succéderas para poderte trabajar desde la carrera Un curso, aprendíme un curso online. Cholos mosollos. Dime si es de alergia. Al poli, tío alergia, al poli que no es normal. Y entonces pues estaba haciendo un curso de descargas informáticas y para ti veros de descarga todo el sistema que tenía de visitar. ¡Hostia! Sí, señor. Y ahora mando yo un SMS, mando yo un SMS al sistema central operativo. E se me muixen, 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 no enteño ni que baixar a las cortes. Yo toco una cama, con un cuerpo no me quere cama, pero toco una cama por tal. Hasta yo también quixen leer, quixen leer un libro, pero no me da la cabeza. No me da la cabeza, yo leo dos rayas y ¡pum! Se ha deito, se ha clicado redondo. No me da la cabeza, no me da la cabeza. Entonces estuve actualizando el sistema of... O... 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 Todo el sistema, ¿no? O sistema... No, 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 no. Te estoy diciendo que sí, pero porque... Tid esto nada, tid esto nada, tid esto nada, tid esto nada. Bueno, pues nada, Paco. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Pero qué poco! ¡Vamos! ¡A tiempo contigo! ¡No dura un tiempo nada, venga! ¡No dura un tiempo! ¡Se te pegas a sacar así! ¡Facemos una cara única! A ver... Mira, veis, qué cara... Mira, qué cosa me ponía. Mira, mira, qué mola mía. ¡Vamos! 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 Mira, mira, cómo se la tía, chicos. Bueno, qué maravilla es hacer esto. Somos la misma persona, Paco. Somos la misma persona. Prácticamente. Bueno, a ver qué tal, ya me volverás a decir el título de las películas, de los libros, a ver si se pongan películas y sabéis una película, ¿vale? Venga. Venga, un saludo fuerte. Saludo fuerte, votaíte siempre de menos. Cuídate, es un poquito caro, vota tu falta, venga. Venga que se acaba, chao. ¿Qué pasa? Hombre, a un millón no contabas conmigo. No, pues tú fue así, fue así de improviso. Fue así como... Vaite vestiendo, que me dijeron en un lugar que nos dan chamar, ¿vale? Y que estaba así, que tal, y ahí dice, me voy, que me lloran, que no, y está veo que estaba entendiendo un poco, aclarando todo. Estaba entendiendo, estaba así. Yo pensé con quién estaba así. Con la boca. Porque desde que no estamos juntas, Dios mío, no he chocado nada, ni he hecho un pintar, ni he hecho un guadar, nada. Y yo estaba aquí. Ahí, Dios mío, ¿qué tal estáis? Muy bien. Aquí, Dios mío. Pero encendiste la lareira, o mío, creo. Y encendí un poco a la lareira. En los hotes fríos. No, pero pase que Rubén, o veterinario, quiso, porque... Y estamos ya juntos, ¿eh? Estamos juntos, eh. Sí, oficial, lo mío. Yo más soy veterinario de Entre Cruces, y... Sí, oficial. Y yo, hoy es viernes, y yo, si no vas a luar, si no vas a luar, voxe a facer unha cena romántica y voxe a facer o amor ao lado da lareira. ¡Ay, Dios mío! Pues yo tampoco puedo luar, pa' de pa' de... ¡Ay, Dios mío! El ten que estar afeito, el ten que estar afeito... El ten que estar afeito a atender a varias... El ten pa' todas. El ten... El ten que estar... El canta... Sí, pregúntate si le cantas, podría ter inseminado, pregúntate. El, otro día, yo quedei desfondada de todo, yo quedei desfondada de todo, y él, por la novia que foi, 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 fueron un montón de veces, y él, por la mañá, foi a inseminar vinte vacas a salir un sitio, porque él chamó por la novia y dijo, Rogelio, eh... Prepara, maná. Y dicho, oye, pie, por la boca. O otro, porque él pon... ¿Por qué se se pide por la boca? Y dicho, y dicho, y dicho... ¿Qué dijo? Pero es veterinario muy levantable, no es? Es un pollo que dice, oye, y dicho... O por la novia... Oye, solo pa' unas chupadinhas y después se ayer, y te miras por la novia. Y yo, no sé yo, que tal, y entonces se dijo, el poder, él, ten un móvil de veterinario, pero él debe estar mal no un oído, porque tengo... Digo, siempre, pues, tengo... Dicho, yo escoitei oa conversación, non foi privada, e dicho, mañá, moi, sin minarcha y a la vaca, canta, son vinte. Y dicho, son vinte. Y te xa, un home por ahí pa aguantarlas. E dicho, por qué? Epa... Dios, pero un poxa moito, a me llorell. A me llorell, é de un poxa, dele, hai que aguantarla. Y él escoitei, y yo, é pola boca. ¿Cómo pola boca? Ay, pa' no romper los dentes, a me llorell contra la pared. A me llorell. se empuña se empuña mucho a mi llora de romper las barras ay, yo se te digo y fue en seminar 20 por la mañana y por la tarde ainda daba leche yo tiven que pedir en Amazon un chisme de estos como ponen los blaseadores para poner así la boca contra los cabecinos de la cama y tiven que comprar los niños pues yo no lo quiero yo no lo quiero para mí entonces porque yo se empuñen los dentes todos ahora para que vuelvan a escarallarnos los días recomiendo yo porque eso no lo quiero y entonces dijo después por la tarde y me chupé un árbol así daba leche pero como si nada no pero eso parecía bueno, eso fue moito eso es le como una fábrica de danones eso es aquí tenemos yogur griego aunque nos da gana tenemos la nevera chea porque claro debe ser para inseminar para así pero bueno para el yogur y la harbaca bueno, muy bien está muy bien bueno, no he hecho nada yo estaba aquí ahora mismo sin hacer nada que dicen pues a mi hora estaba hasta a llamar una llamada a Luar o si no sé si te están podemos llamar o si que nos llamamos chamamos o Luar después de vos decen una cosa es que están poniendo todo atrapallado y ya no nos ponen desde que no estamos no se o no veis o Luar yo tampoco es que están ahí que si yo recanto o recanto está de puta madre muy bien muy bien amigos que me ha muerto eso la cosa cantan cantan como los ha y o baile de baile eso o baile de baile eso ya no no hay eso quitaron después de marchar sacaron todo tradicional sacaron no marcharon no sanos y después quitaron todo bo está Pablo Carpintero Pablo Carpintero ese moito mejor está que sabe tocar las arfoñas y todo si fai si tengas más si fai carmás es moito fácil es moito fácil es moita ferramentas sí señor y estivo aquí no sabes que estivo antes que estiven vendeos aquí ¿quién? a Pantoja de Eroñe Libre oxe oxe estivo no Luar ay dios mío como collo a coronavirus aquí en Galicia dios mío querido si se o leo a papá de yo coronavirus no madre mía también que la pobreza con esto de aquí de Galicia es moito siempre que veo aquí a Galicia siempre vos golpes por todos lados a vida a vida a vida fue muy puta con Isabel Pantosa fue muy puta con Isabel Pantosa se ha echado un pillo que vaya por Dios también hay que tomar la muerte para el pillo y yo después a otra filla que tuvo a otra con María del Monte que tuvo a otra pues sí se tibieron aquí se tibieron aquí porque quedaban a dormir no ten los abetos y estaba bueno y tibieron aquí eso no se sabe eso no se sabe la nueva filla que ahora también cumpleo el día de hoy y se yo tuvo un pillo ay Dios mío es una familia desestructuratísima de todo vale y toma precaución espoteo vale no entiendo yo sí yo sin problema yo nada él ten él cuando ve que se ya acaba ten como él va y lleven o que aguante da diseminar sí pero eso que llevo o tan eso que escupe y o bote llevaselina o que llevo eso porque el plástico se está seco joder queima o plástico da un olor y un fume negro ay Dios mío dime no él tengo que a vaselina que usa para eso no le hace falta no le debería de hacer falta pero bueno él por precaución dime no echa cariño porque él dime cariño para que no le faja falta lo bricante claro porque él dice por lo menos y yo a mí dime cariño y es como os caracoles siempre fuche como os caracoles un rejeiro que no e normal tío ahora eu falo con claridad esto porque esto está siendo unha experiencia fabulosa con él todo vivindo unha sexualidad nova con Rubén normal por eso é o que te has que facer miña nena o que te has que facer tida yo que eso non se jasta Rubén o veterinario diga que se bruce 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 bello bueno pues si 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 por eso se queres en canto teño un chayo que facer ahora que un chaval novo que tamén que ando teño un lío medio lío por internet es un lío por internet ten cuidado con rapas da coruña ten cuidado no te fígues da coruña porque me poden entrar os virus a mi xo me dixaron cuidao que non abra ventanas dos coindos que teño aterradas porque me poden entrar para dentro os virus pero non abro nada ti tranquila ya tengo ya contraspostas a todo. Y a un rapada coruña, no sé, hijo, lo conoces ti, ¿de dónde? Pequeno, es de Rosales. Los Rosales de la zona nueva esa que hicieron un pequeño. No será un pequeño este, así que parece que está gordo, pero él disimula como que está fuerte, pero está gordo. Un pequeño ese. No sé, no sé si nos referimos a lo mismo, pero es lo mismo que... ¿U qué? Así que, ¿o qué? Ten más de pito, pero pon más como si fuera un camionero. Sí, que estamos sin tatuajes, sin pintados. Ten tatuajes. Ten tatuajes, pero no son, porque es un lambino varias veces y destiña. Y marcha. Ten que dibujar o Drácula otra vez. Todos los días por la mañana levantas y dos horas antes para dibujarse. ¿Qué artista? Porque si hay que decir, esto le gusta a las chavales. E o Pablo Picasso dos Rosales. E o Pablo Picasso, Chávez y David, perdomo. David, perdomo. David, perdomo. ¿Cómo es el Land Rover? Tenho visto en el Land Rover. Tenho visto en el Land Rover. El Land Rover, que fue muy bien esto. Ahí desde que, pero también te digo, el Land Rover está muy bien. Está muy bien, pero desde que marchó otro... Joder, eso perdió muchísimo, ¿eh? ¿Quién es? Un que así alto, medio tonto. Un alto, gordo. Un alto, gordo. Gordo así que ten unha peluca que nin Cristo vendido. Que ten peluca y ese acujo... Ese é doente. Ese inventa cada cosa. Ese inventa moito, eh. Implemente. E me gusta fala, ela. E a mí can que fala, ela. Ela, ela. E a mí ela, porque a mí... Ela, ela é fantástica. Es la ilusión de toda mi vida, ¿sabes? Cantar, como canta él, que canta, Dios mío, que le pega mil voltas a Pantoja. Ainda que ahora no lo caiga a creer. Era mil voltas a Pantoja. A Pantoja. Pero otro, en debo, en debo hay nada, joder, gracia, mi país. Otro perdeo, o la enrobre, desde que marchó, que marchó, que no, nunca, pero marchó. Ahora tengo cartero de Luar, o antes tengo cartero de Luar, ¿sí? Vino, sí, señor. O hermano de Fijó. O hermano de Fijó. Y si también nos fai muy bien. Y si fai muy bien, fai los papeles. Como con Roberto, el Roberto también estaba, todos, todos, todos. Son gente bárbara todos, ¿eh? ¿Estaba con el hecho pequeño? No, pequeño no estaba, estaba grande. Que ahora, Dios mío, debe estar enfermo, porque está chupado como un fijo hecho. Y entonces, está algo tan... Está chupado, eh, está chupado. A mí no me gusta, no lleven a dar de comer en la casa. Y entonces, mira, a mí me gusta el pequeño, pequeño, este que tengo yo ahora en contacto con él. Pequeño. Dios, es como un puro. Pero es pequeño, es como un puro. O que suelen decir, o que suelen decir, y que es verdad, porque esto, si no es, o que si es pequeño. Os grandes, toco todo, e os pequenos, puto, plo. Y os tiquiti, ploco, plo. Eso es, perdón, porque Rubén, Rubén, mide un 57 y eso es un prodigio da naturaleza. Sí. Eso, por da cara que es compito, moito. Bueno, por veña, no está, no está, ponte de isa, que teño que ir a, que deis comer para hacer una conexión a Menor 20, ¿vale? Vale, pues dale saludos y nada, venga, 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 venga. Se creedes, se creedes, tampoco, creo que me ponen algo repetido, me parece, no se me va a dejar caso, pero, venga. Venga, 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 chao, chao, chao. Hola. Ah, buenas tardes. Un teleoperador de Joico. Sí, la tiene Winston Pacheco. ¿Qué va? ¿Qué va? La tiene Richie. Sí, ¿qué puedo ayudarle, Joico? ¿Quién? Mira, llamado para, tengo que dar el teléfono o mi nombre o el de niños o algo. Pero vamos a ver, Nino, es usted otra vez. En serio me lo estás diciendo, Nino. Pero tú, ¿quién es? El mismo que trabajaba en Aliexpress, o que trabajaba en Amazon, o que trabajaba en todo el... ¿Pero qué pasa? No me cago en la cobre, pero que estás cambiando dicho chiquito o qué. Ah, vamos a ver, Nino, tú que eres de la poli, me estás persiguiendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tienes que llamar aquí? Porque estoy llamando a la compañía de teléfono móvil que contraté, Joico, coño. No puede contratar Movistar y Vodafone, como todo el mundo. Tiene que contratar a la que estoy yo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Cuál es su tendencia? Contrate a Joico porque pensé que era mejor, pero los caracos, los caracos, la verdad que es una... No me va bien. Y contrata a Joico y ahora mismo estoy en la cuarentena en mi casa. ¿Qué quiero ver? Algo de las telenovelas, algún... Flitnes y... ¡Ah, no! El Flitnes, el canal este que da las películas, Flitnes y Vechocho. El Netflix, hombre, el Netflix. Aprenda a ver. Netflix. Así como se... Netflix. Netflix. Vamos a decir al final, sí, Netflix. Netflix y el Vechocho y el otro. Vechocho. Amazon. Amazon, que es el que llamé el otro día, pero me di de baja, como me atendieron fatal. No sé si usted lleva esto también, pero me atendieron fatal. No, no, sí, te voy a decir un rollo. Me echaron del curro por tu culpa, así que fuiste tú. El que puso mala por tu culpa. Pues sí, un cero. Cuando me llamaron el lunes para preguntar, dije, un cero. ¿Pero qué te hice yo a ti? ¿Pero qué te hice yo a ti? Si me fueron los fritos, iba la puta mierda. De repente, de repente, y espera que yo estaba utilizando una gorra que no era. Vamos a ver. Es el desastre del skate. Vamos a ver. Me salí, salíme otra vez a Facebook. O no sé, entré en Facebook. Te fuiste a Facebook. Me fui a Facebook. Me dicen Facebook. Vamos a ver. Se le cortó la llamada. No le escucho, caballero. ¿Pero esto qué es? Ahora me estás escuchando, ahora. Bueno, a ver. Sí, le escucho perfectamente. Tengo una muy baja, tengo la baja de la subida fatal de los megas que me dieron. Me dijeron, te vamos a dar megas ilimitados. Me cago, me cago. Me cago en día. Después se me están acabando. ¿Pero qué hace usted, señor, con los megas? ¿Utilizarlo en la desbrozadora también? Porque ya me lo estoy viendo en veniendo venir. Al final cogí una desbrozadora en Brico de Pato. La cogí con la máscara y la cogí yo. Allí en el Brico de Pato, una desbrozadora que tiene wifi y me está chupando los megas todos. Mire, estaba llamando. No, a ver, coño, que esto es para el telefonía móvil, cojón. Ya me voy a encendir ya. Vamos a ver. A ver, me voy a encendir ya, porque ya está bien de que la gente me trae el cliente. Te estoy diciendo que necesito cambiar de... A ver, marco, ¿qué marco? Un uno, dos, un tres. ¿Qué marco para poder hablar? A ver. No tiene que marcar nada porque ya está hablando conmigo, espabilado. Nada. Tú no eres una máquina, tú. Soy una máquina de matar, neno. Como me sigas calentando las pelotas. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. A ver si me haces muchas gracias tú. ¿Por qué no lo sientes? Te pones muy tolito. Pero usted, ¿por qué me hace? Vamos a ver, usted tiene derecho a ser... Esto es acoso, neno. Algo bullying de este. Bullying de esta morida. Vamos a ver. Te mandé yo a trabajar en Yoico. No hay compañía para donde trabajar. Pero vamos a ver, ¿por qué no pidió a Movistar o algo así, neno? Que usted seguro que tiene cuarto. Porque me cobramos más. Es cierto que me daban... Ni no me daban los megas todos que me daba esta ni los gigas. ¿Pero qué gigas, neno? Los gigas que me dio Yoico. Me dijo, te doy gigas, ¿sabes? Un tractor, ¿cuánto quieres? Un remolgue. Venga, pues trae. Como si fuera la niña picada. Meti gigas ahí, nena. Que haga una vía. Pero desde cuando los tractores van con gigas, señor. Van con diésel de bajo rollo, neno. De bajo estanaje, ¿entiendes? Vamos a ver. Están diciendo de gigas. Usted lo que quiere hacer y no es volverme loco. Usted le está... Pero ¿quién te está mandando? ¿Quién te manda a ti, neno? Pero eso es un filtrado del bloco. Yo tenía... Vienes aquí a comerme la puta oreja. Pues yo no te voy a devolver la guita de la farina con gol. Ya está, no, ya está. ¿Qué dices, neno? ¿Qué tipo es que estás hablando de farina ni nada? Ni que llamar al del pienso. A ver, escucha. Bueno, no. No dije nada. Pero vamos a ver. Yo tenía un contrato de permanencia con Vondafonon. Con Vondafonon. Vondafonon. Tenía un contrato con Vondafonon. Y vino y me llamaron un mensaje de SMS que me puso el de Joico. Me puso alguien de ahí, si diría tú o algo. Me puso... No, 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 una máquina. Gigas ilimitados por 19,90 al mes. Y yo a mí me dijeron, pues venga, gestióname ahí. Llamé a una chavala exquisita. Una chavala exquisita, ¿no? Como tú que eres un lercho. Y un falabarato. Entonces, la cosa fue así. Yo chamey, cambié ahí para Joico. Y ahora mismo no me está llegando nada. Muy bien. Pues usted se quiere acoger a la nueva oferta que tenemos desde el 4 de abril. Que son 100 gigas a mayores al mes. SMS ilimitados. Pero a mayores de qué. Si son ilimitados. Que no me dices. Que no me dices. Son ilimitados. Ilimitados, me dijiste. Me dijiste. Son ilimitados. Son ilimitados. Igual yo no fui mucho a la escuela. Pero ilimitados son que no hay límites. Bueno, usted los quiere ilimitados. No vaya a ser que el chiquete se le doy ilimitados. Usted se quiera... Deme los datos ya. Y ya déjeme en paz. Usted quiere gigas ilimitados. Yo le doy los gigas ilimitados, pero por favor. Déjeme en paz, neno. No me persiga más, neno. Déjame un curro más de un mes, neno. Vale. Que yo, tío, tengo un churrumbel, neno. Escucha. Tengo un churrumbel con la van, neno. Y la van ahora no está currando. Curro yo, ¿entiendes? Y que tengo que hacerme mis trapis y mis trabajitos por detrás. Pero tengo este curro. Es que, neno, entiéndeme. Es que, neno, todos tenemos problemas. Que me voy a echar a mí ladrar aquí. Que yo soy un cliente de Yoico y no tengo que aguantar eso. A ver. Y me vas a dar un móvil nuevo o qué pasa? ¿En qué te voy a dar? Hombre, coño. Me tendrás que ir a cambiar de contrato. Tendrás que darme un juego de güey. Un juego de güey. ¿Algo? Un juego de güey. Un juego de güey. Sí, un juego de güey que voy a dar yo a ti. El de última indirección. Vamos a ver. Eso es para los clientes que es una nueva polarización del alta. ¿Me entiendes? Que es un rollo nuevo que hay. Y usted no hace eso. No le puede dar el teléfono. Si no, a mí me tengo un rollo. Mándame la polarización también. Mándamela. Mándame todo. Mándame todo. Será por gigas. Tú manda todo. Tú que vote por fuera. Que vote por fuera. Pero que no le puedo mandar nada. Que esto es una oferta limitada. No le puedo mandar nada. El juda güey me lo podrá mandar. No, al juda güey. No le puedo mandar el juda güey. El juda güey se lo puedo mandar si lo compra. Que son 430 más ibas pa' mi lado. No se lo voy a mandar por el rococo. ¿Cómo 400? Los móviles salen aquí en el arbolito que tenemos en la plaza de delante. Pero que yo, si no cumple con lo que me prometiste, porque ahora me tendrás que compensar, digo yo. Digo yo, a lo mejor yo soy una persona que no entiende de esto y estoy hablando mucho más de lo que tengo que hablar. Pero si a mí me dicen gigas ilimitados, yo creo que no se me van a acabar. Y hoy ya me avisó. Se está acabando. Me avisó hoy el teléfono. Hoy que tengo que no es un juguay, es un otro. Un kinin. No, kinin. Bueno, una otra cosa. Entonces, me mandan un mensaje y cuando yo, ¿qué hice yo? Más que contratar lo que me estaban permitiendo. Me prometiste muchas cosas y Dios, la cara llena de azul y blanco todo entera. Bueno, entonces, vamos a ver. No se puede escuchar, ¿sí? Sí, se escucha, se escucha. Mira, mira. Eh, mira por mí. Mira por mí. No se puede mirar ahí para que el juguay este no suba de 100 euros. Seguro que tú puedes mirar. Que tú seguro que puedes. Seguro que tienes. Siempre tienes por ahí unas ofertillas. Escúchame un momentito, escúchame un momentito, que al final el neno siempre me lo acaba haciendo y me acaba liado. Vamos a ver, yo le voy a decir un rollo. Esto no tiene nada que ver con esto. Yo tengo a mi colega, el Lolo. Le consigue móviles. Consigue móviles, ¿me entiendes? Porque el curra de Vega, esta curra de Vega en un instituto, neno. Y se mete en la sala de profesores cuando van los profes, ¿sabes? Sí. Entonces esos móviles los libera él. ¿Cuánto puede salir ese? ¿Cuánto puede salir? Bueno, depende de lo que quieras gastar, campeón. ¿Cuánto quieres gastar? Pues yo ya te doy diciendo. Yo tengo una paga pequeña y no puedo gastar mucho. Menos de 100. Menos de 80, 80. Más de 80. Más de 80 más. Parece que está usted acostumbrado a este tipo de trapicheos porque se puso rápidamente. Bueno, a ver, vamos a ver, yo no nací ayer tampoco, es que yo soy de zona también de la costa y sé dónde hay mar, dónde está mojado y dónde hay humedad. Y a veces también hay que arreglar el asunto de que es una parrochina, que es una parrochina, una parrochina, que es un churelino, que es un churelino, un pulpo, unos santiaguinos que están en vela, unos santiaguinos que están en vela, ¿quieres? Venga, en España. Mira, eso sí, mira, te puedo cambiar unos santiaguinos por un juegue, joda, güey. Si tú me los miras, yo puedo mandar un negociña de santiaguinos. Están guapos. Probaste los santiaguinos, seguro. Sí, que son los que son como así, chinorris, que tienen como la Cruz de Santiago en el lomo. Es el mismo, que parecen que son como las cigalas, pero un gordo. Los tengo vistos, los tengo vistos, los tengo vistos, sí. Pero lo probaste el jueves, sí. No, no los probé, yo lo máximo que probé fue unas gambas al ajillo que hacen aquí en el bar, de al lado de Miquel, que son gambas congeladas. Cuando pruebe los santiaguinos que te voy a mandar yo, ya, para dar patadas con las orejas, mira lo que te digo. Nunca los probé. Te voy a dar palmadas las orejas, te voy a decir, me vas a flipar, me vas a flipar. Qué guapo, eso no, me vas a flipar. Pues entonces, el juegue, ¿y los datos cuándo me puedes hacer una descarga de más gatos? Vamos a ver, vamos a hacer una cosita, que lo estoy haciendo yo de trapi, porque yo tengo pinchado aquí la descarga de gatos. De gatos no, de gatos también. Gatos tengo yo, tengo yo gato. Tienes gato, tienes este gato. Necesito un algo hidráulico para el coche, pero eso ya lo vas a hacer. Pues vino mi colega el Winston, neno, que es dominicano, y se la chana con los cables. Hizo aquí un triqui-tri, neno. No sabes que la peña también pincha los contadores de FEMASA. Pues este pinchó los cables de la movida de gigas de aquí, de Yoigo. Y yo tengo aquí datos a Cholón, neno, que tengo teras en el móvil, ¿entiendes? Entro en la NASA, les dejo mensajes, tipo, cómedme la polla, mongoles, ¿sabes? Roles así, por reír, no sabes, por echar unas risas. Naves, 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 les digo así. Oye, por el chiste, naves, 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 porque tienen naves, los guavos, de la NASA, bueno. Que tengo un mazo de datos, neno, eso lo vamos a hacer tú y yo de colegueo, y te dejo el Huawei por 70 pavitos. 70 pavitos, pero entonces, si no te mando los tantiaguiños, me cago yo, que vale cada tantiaguiño. ¿A todo este te doy? Vale, cada tantiaguiño más que el Huawei, joder. Prefiero marcar y llamar por el santiaguiño y me cago yo. ¿Pero cuánto vale? ¿Pero cuánto vale con la santiaguiña? Están en vida, joder, están en vida. Uno tiene los santiaguiños, puto, puede. Pero me da igual que estén en vida, que estén en sala, que estén en corcuvión, neno. Yo los quiero, neno. Que están en vida, que no se pueden coger, ni se pueden pescar. Ah, vale, vale. Y entonces, cuando los mariscos están medias, que no se puede coger, el marisco no se puede coger, entonces yo no puedo coger sin químirme bien. Vale, vale, vale. Y entonces, yo te los puedo mandar una docena de ellos, que eso depende, tanto te valen 80 euros como 350, lo que quieras pagar por ellos. Vale, pero entonces te vale, vale, pues hacemos así, vale, me mola el rollo. Yo te mando un Huawei. ¿Un? Huawei, ¿usted quieres Huawei? Tengo un iPhone, tengo un iPhone, lo que pasa es que se abierta. No, iPhone, ese no quiero, no quiero que vayan ya usados, si no me gusta. Vale, este viene guay, lo único que la parte de atrás, sabe, la partita de la batería está como rayadito, tiene como marquitas de ahí, como si fuese polvito blanco y medio rayado, pero es normal, porque te quiere caerlo o algo. Igual de arrastrar, igual de arrastrar contra el cimiento, ¿no? Igual de arrastrar contra el cemento, puede ser algo así. Le cambio, le pongo una funda yo de protección. No tengo un problema. Llamo a Amazon, igual llamo para la semana a Amazon para comprar una funda del teléfono para la Huawei. No llame a Amazon más. Voy a llamar a Amazon para la semana, ya lo he visto, eh. Vaya estando pendiente que lo voy a llamar para la semana para comprar una funda del Huawei, ¿vale? Es que yo, ¿por qué me toca en esta movida? A ver, entonces, que necesito mi dato, mi teléfono. No, ¿quiere hacer usted algo? ¿Quiere hacer usted alguna operación más? En principio creo que no. Vale, pues nada, así queda. Ya le dejo aquí contratadito el rollito de los datitos, 19.95 al mes, más 20 gigas gratis y el Huawei, ¿vale? Que va usted pagando en cuotas todos los meses. ¿Qué tengo que decir? ¿Confirmo o algo para la grabación? Sí. Para la grabación. Sí, por favor, di, confirmo y di, este pavo es la puta pana. Eso estaría guay también. Pero, ¿haces tú la locución y yo digo confirmo al final o esto todo ya está valiendo lo que estamos hablando? Yo creo que ya vale, porque les queda ahí y no tienen fallo. Los pavos, por ejemplo, oyen lo que les interesa. Yo aquí puedo estar hablando de porros y de putas y no hay fallo. ¿Sabes? Eso como son, como son, como son, como son chinos y japoneses. Selectivos, selectivos. Son japoneses. Son japoneses. Son japoneses. Son japoneses. Y no se entiendan de nada. Son japoneses. Pues bueno, confirmo. Bueno. Venga. Pues confirmado. Pues un saludo. Nos vemos. Bueno, pues deje ahí su... Yo te mando unos sentiaguiños. Tienes que mandarme una dirección y ya nos ponemos en contacto. Eso lo hablamos después. Después te llamo yo al móvil personal desde el mío y te mando un WhatsApp. Vale, pero no digas nada. Escucha, llámame ya al wey cuando me lo mandes. Vale, vale. No me llames al mío, que prefiero estrenarlo cuando me llames. Vale, sí. Perfecto. ¿Quiere usted hacer alguna otra consulta? En principio no. Vale, perfecto. Pues nada. Gracias por su llamada y cállese ya la puta boca, por favor, eh. No me la digues más, neno. Venga. Por favor. Un saludo. Joder. Un saludo. La verdad que te voy a puntuar bien de esta vez, eh, niño, ¿vale? Vale. Muchas gracias, neno. Neno, voy a hacer una puntuación bambó para que te suban y te extendan. Me cago en la vida. A veces llegas a ti a ser consejero delegado de Yoico, coño. A mí ya le digo, con llegar a la barra para pillar la garimba ya me llega, campeón. Pero bueno. Pues ahora está jodido. Está jodido, cabrón. No se puede. Está jodido el rojo, eh. Bueno, pero nos enrollamos. Venga. Pues, chao. Que tengo que hacer la siena, ¿vale? Venga. Vale, venga. Pues cuídese. Mándame el móvil. Un saludo, señor. Vale. Y tú los santiaguitos. Sin santiaguitos no hay jugapuntos. Santiaguitos van a llegar el fresquiño. Fresquiño van a llegar con la roda de Santiago pintada con pincel. Ahí va. Claro que sí. Es un tío muy creyente. Es un tío muy creyente. Un besito. No. Eh. Fué. ¡Ah! ¡Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Javi. Ahora estoy aquí. Dentro del… Esto es… Tengo emoción. ¿Estás dentro de una bolsa, tío? Sí. No. ¡El sombrero de afición! ¡El sombrero de… Regalar ocho sombrero. Comprate un sobrero, comprate un sobrero, comprate un depot, me he mandado un depot, un mochila para llevarlo, en serio, a ver, a ver, a ver, si, mira, para irnos para mis ojos y para las chancletas, y a ver, para que, para que, para que tienes, para que tienes a tu barza, no? Ah, sí, Eduardo, es un alón de mirante, joder, guay, macho, qué maravilla, tío, esto es emoción, ay, mira, Javi, pero, ay, mira, esto parece de rubia, ay, qué emoción, y mira, los idiomas no sirvan para mí, jajaja, y mira, mira, me miren, si me han mandado piruleta, son azulitas, para papá, para papá, con mi hija tuya, quita yo papel, no, Javi, quita yo, quita yo papel, quita yo papel, no, papel también, no, No, no lo comas, que después hay que cagarlo, no, 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 Oh, Javi, es mejor que quites ese papel y hogarke, tío. Ahora tengo al depot dentro de mí, lo no, ¿Estás de cumpleaños? ¡No! ¡Estoy de cumpleaños! ¡Todo ya bien! ¡Por favor! Javi, una camiseta y todo ¿Qué estás papando? ¿Qué estás papando? Compré huesitos para celebrar huesitos y tengo aquí unas cositas Mira Estuve comiendo bubles Comí Hoy comí bubles porque he estado celebrando el triunfo de los regalos ¿Estás contento entonces, Javi? Sí Tengo más alegría Lo que pasa es que creo que me siento fuerte el plastiquito ¡Jajaja! 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 Me mandaron unas piruletas Me mandaron piruletas para papá y me mandaron un balón reglamentario el fútbol del fútbol y me mandaron camiseta de entrenamiento camiseta rubia mochila mochila para ir a piscina una... me mandaron las notas a Mauro Silva ¿Qué te escribió? ¿Qué te escribió Mauro Silva? Una carta para ti, una carta, Javi Sí, pone para Javier a ver... ¡Gracias! 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 por... estar... siempre ahí las buenas las malas cuando se levantan títulos es cuando se eran penaltis ¡Jajaja! ¿Qué penalti? ¿Qué penal? ¿Qué pasó? ¡Javi! ¡Que hoy es un día bonito! ¡Que se regalaron un montón de cosas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es emoción! ¡Eren penaltis! ¡Cando se choca o toca y cuando hay que soportar furajolos! ¡Eres parte de nuestra fuerza! ¡Seguimos cada una a su casa! ¡Eo depón a de todos! ¡Qué bonito, eh, tío! ¡Eo también son do Depor! ¡Eo son do Depor también! ¡Claro es tu Depor! ¡Qué bonito eso! ¡Qué detalle o Depor contigo, eh! ¡Qué bonito Depor! ¡Qué bonito sentimiento de corazón! ¿Es el Depor tú? ¡Sí, claro! ¡Ese es el mejor equipo del mundo, no! ¡Es emoción! ¡Es emoción! ¡Es el Depor como yo! ¡Sí, igual! ¡Claro! ¡Mira, tengo gorra! ¡También te mando una gorra! ¡Tengo una pegatina! ¡Tengo una pegatina! ¡Tengo una pegatina, tío! ¡Pone aquí debajo! ¡Pone! ¡Me gusta el cubal! ¡Aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Qué sucito! ¡Qué sucito está todo! ¡Mira! ¡Está sucido! ¡Está sucido! ¡Está sucido! ¡Está mucho, tío! ¡Porque papaste! Papaste mucho, ¿no? ¡Canto papaste! ¡Muito! Sí ¿Quieres que te cuente ese pape? ¡Qué papasteo! ¡Ay, qué papasteo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cóndeme qué papasteo! ¡Ay! Comí un poquito de... ¡Ay! Comí un poquito de tortilla por la mañana. A la media mañana. Y después comí un bombadillo de mortadera. Y después ahora comí... Tres buzlas. ¡Un huesito! ¡Huesito! ¡Un huesito! ¡Y me trajeron un micopete! ¡Y también! ¡Y otros! ¡Sí, sí, sí! ¡Y después cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro calipos! ¡Y mucha Coca-Cola! ¡Coca-Cola! ¡Sí, sí! ¿Y yogur? ¡No! ¡Tome un yogur por encima ahora! ¡Tome un yogur! ¡Porque yo por ejemplo ahora estoy papando mucho yogures de crema pastelera catalana! ¡Me gustan! ¡Este tipo de yogur! ¡De siempre! ¡Me gusta el yogur! ¿No? ¡Pero yo necesito comer un poquito de yogur! ¡Yo necesito comer un poquitito de yogur! ¡Para hacerla! ¡Para hacerla digestión! ¡Una mezcla al deporte! ¡Papé! ¡Dos bolsas de pipas! ¡Y estuve haciendo caca! ¡Brrrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y más conmí el buble! ¡Ay! ¡Olbi! ¡Voy a dar ya lo que dijías del fútbol del fe! ¡Olbi! ¿Sabes qué dijiste? Dijiste ayer ¡Voy a ver el fútbol de Marcos Pereitos! ¿No? Marcos Pereiro juega todo el videojuego ¡Vis videojuegos! ¿Y qué? Estaba Marcos Pereiro ¿Ganaron? ¿Quién ganó? Sí, el que quiere hacer que es delgadito pero es un poco gordito ¡Este! 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 ¡Este hacía así! ¡Oh! Tengo nuestras voces así ¡Pero no! ¿Por qué quiere hacer que es delgadito así? ¿Por qué? ¿No papá? No papá mejillones como dos amigos y tal ¡Oye papá también! ¡Uhhh! ¡Dos sardines porque estaba llegando ya a la época! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ay, me corté un dedo de comer bublos! ¡A ver! ¡Qué alegría! Encantame que estés contento, tío, porque lo mereces, porque es un tío enorme. Encantame que estés así feliz. Tengo otra sorpresa para ti, pero va a ser hoy viernes para la semana. Vamos a ver, vamos a ver... Una sorpresita para mí, una sorpresita. Una sorpresa. Vamos a hacer una... Se te caer eso, eh, solo. ¡Sí, por favor! Me das la emoción. 90 minutos de emoción. Me dios... Voy a comer una piruleta. No comerme el piruleta. ¡Come muchas piruletas! No, no, piruleta... ¡Hay que comer piruleta! Sentimiento, sentimiento como antes azul. ¡Ay, qué fuertecitas son malos! Bueno, eh... Sí, 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 perdón. Es que estoy un poco emocionado. Sí, sí. Si te gustaría conocer a alguien donde... Por aún dos jugadores, por ejemplo, pues intentamos... Eh... Sí, pues. ...contactar con alguien... Y... 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 Y presentar, pues, la próxima semana. Un día que ti ha dicho... Veña, ven. ¿Por qué les están libres toda semana? Entonces no tienen nada que hacer. Pues que rascaros... Dime, pero... ¿Puedo...? 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 Sí, pues... Otro día estuvo Borja Valle. ¿Borja Valle, por ejemplo, o qué? ¿Por qué? Borja Valle, sí. ¡Por favor! Espérame, voy a poner un poco de pie... Para estirar. Por favor... Borja Valle, por favor... Necesito que sea Borja Valle. Sí, por favor. Pues... Javi. Sí. Bueno, la semana que ven, eh.... Nada, encargo de que fales con Borja Valle, ¿vale? le puedes decir a Borja que si quiere le invito a un fosquito Diz yo a ti Casi mejor comentas de ti todo esto Yo creo que a vos Si le gustan los fosquitos Yo creo que él mola de todo eso Los chetos, los fosquitos, los cigretones los bollicaos Todas esas movidas Yo lo vi alguna vez comiendo comiendo chasquis y gusanitos en tiempo de descuento y a veces en tiempo de descuento y a veces cuando en tiempo de descanso en vestuario Lo vi a veces con mi mister hablando De A mi me gusta muchísimo Bueno pues si te parece Si te parece Cavi Si te parece Pues usar Para las madalenas En la otra taza que tenía la vieja de fútbol Hoy va a por tres de mañana Todos los desayunos Van a ser de Por Ay que indigestión Tengo ahora No me extraño No me extraño A Paco y a Manolo Por ejemplo Paco hacía petanca En fútbol Eh Conozco Sí Yo por ejemplo Javi 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 Sí Sí ¿Lo conoces o no? Creo que sí Estaban aquí a veces Onde te hay unas guerras verdes Sí Igual no Mira vamos a hacer una cosa Antes del despediente Me gustaría Me gustaría que mandaras un mensaje O Depor O que mandan Deportivo O que mandan O que se mandaron Las camisetas Algo de cariño Para ellos Que te están viendo Seguro Porque si te mandan Es porque te ven Un mensajito así Para cerrar ¿Vale? Tengo emoción Hola Depor Soy Jaime Quiero deciros que Llevo siempre En el corazón Del Depor No hay otro corazón Para mí más Nuestros 90 minutos De más Pienso en Bebetón En las cuatro chinitas De mi cama Más Mauro Silva Le rezo Hay veces que me acuerdo De López Recarte Como corría Pienso en Lichón Pienso en todos Y me ha gustado El caballo Mucho Y uno nuevo Ahora vasco Que se llama Gracias por los rebalitos Gracias por los rebalitos Las piruletas Y las ciudadanas Porque yo hago Mucho deporte Todas las mañanas Corriendo al pabellón Fugayolo Y de verdad Que gracias Uy Como está esto Parece Javi Javi Límpe a ti Antes de que veña Tua nai Moitas gracias Sí, por favor Gracias No Oye, me he comido Y no quiero irme So, dame De pititos No, Eduardo Ose no está No está Se le dicen Que ose no podía Ose no podía Entrar Porque hay pititos Está se le quitando De la cabeza Esperemos que Oluñes pueda Parar Eduardo Sí, porque hable él Porque a mí las fotos Que me mandaba Eran como estirado Así con el pitito De lado Una cosa que A mí me daba un poquito De... No sé Pensé A mí tampoco me gustaba A mí tampoco me gustaba La foto de pito Si te digo la verdad No, a mí no Porque huele A mí el pitito Me huele fuerte Le he hecho la pielita Le he hecho la pieliña Le he hecho la pieliña Para entrar Y sale yo Y luego digo yo Ay, parece yo bueno Y no es yo bueno Porque a veces me hace llorar Los ojitos Porque es un poquito Y ahora sí que me voy ¿Verdad? Que es tarde O peor de este día Imaginando Imaginando Esas imágenes mentales Venga, Gaby Gracias A recordar Siempre echar la pieliña Para atrás Vale, joven Adiós Por favor Ay, qué maravilla El tío